El Carnaval Con la seña Maricane bailamos canta nieve, con la seña Opeti bailamos araní, con la seña Maricane bailamos un montón. Hemos recogido parte de Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. Hemos recogido parte de Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. Hemos recogido parte de Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. Hemos recogido parte de Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. Andalucía y hemos disfrutado cada día y como corofón nos vamos a Madrid a ver el rey león. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!